Ok, pero ojo que todo está vinculado, José, porque del Rictus, no de Keiko Fujimori, si tienen que salir cuatro ministros a la pregunta que le hacen hoy temprano a Dina Boluarte sobre si es que se queda o no al 2026, el adelanto de elecciones, no le entran balas, la señora vive en otro mundo, Alberto Notaro, no sé, le cantará mañanitas en la mañana, no sé, una alucinada, lo que yo siempre digo, en este mundo no hay peor cosa que no saber dónde uno está parado, porque si uno no sabe dónde está parado, finalmente no, no sabe qué corregir, no sabe por dónde ir, no se ubica y al final le puede caer, no, le puede caer la noche como se dice criollamente, folclóricamente, si no sabes dónde estás parado, no sabes que justamente problemas te pueden venir, cómo enfrentarlos, cómo solucionarlos y parece que Dina Boluarte no sabe dónde está parada por incapacidad propia y porque hay un grupete de gente que le habla al oído y le hace creer pajaritos que no hay, eso repito, claro, no puede decir que pesa, este juzgado, hay que coinciste con el tema, porque lo que la gente no entiende es que la falta de acción del día de hoy respecto a este mamarracho de gobierno, no es que bueno, ya pues, que pase un rato, ya vendrán las elecciones del 2026, no, 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 no es que cada día que pase vamos salvando y vamos liberando, no, cada día que pasa es hundirnos en la crisis política que nos va a llegar seguramente a un desenlace aún peor en el 2026. Si no se hace nada ahora, si se deja pues que el Congreso de la República siga desconectado de la realidad del país, si se permite que Dina Boluarte siga creyendo que se puede quedar de presidente hasta el 2026 sin ir a, no imponer, sino a convencer, porque la imposición en política viene con convencimiento, es decir, Dina Boluarte quiere ser presidenta de una zona del Perú hasta el 2026 y hasta el 2026 quiere dejar a Puno alejado del Perú, ya no me importa Puno, yo quiero seguir siendo presidenta aquí en Palacio, me siento re cómoda, ¿no? Porque ya, y ahora quiero empezar a viajar, no quiero pensar en Puno, ay Puno, no, 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 quiero empezar a viajar por el mundo, no que me reciban como presidente, etcétera, etcétera, o sea, la verdad, repito, no es algo contradictorio, es algo respecto de que el país se sigue hundiendo y la crisis se vuelve cada vez mayor y los resultados electorales del 2026, si alguien creía que con Castillo habíamos tocado fondo, puede ser mucho peor, siempre se puede estar peor, siempre. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Miren los aires. Este tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026, gracias. Que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Bueno, ¿no? Ahí está. Ella se cree, en verdad, se cree ese tema, después cuando se abra la caja de Pandora, después no digan, ¿no? Después no digan que hay, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Porque claro, obviamente hay mucha gente que quiere volver a protestar porque son castillistas. Uno escucha a Verónica Mendoza, toda esa izquierda, ¿no? Este, carroñera, que se ha quedado sin el poder que antaño tenía. Obviamente quieren salir a las calles, pero cuidado que la gente que estaba a favor de la salida de Castillo, que la apoyó a Dina creyendo que obviamente nos jugábamos en ese momento, que los violentistas que habían perdido el poder con la salida de Castillo querían regresar, no, a Sandy y Fuego a retomar el poder. Eso ya pasó. Castillo ya está preso. Así que después no se sorprendan, porque el Ejecutivo y el Congreso de la República se zurran en las encuestas, en lo que dice la ciudadanía, etcétera, etcétera. Por eso yo digo, la situación se complica, se puede complicar más. Si es que nadie toma medidas y creen que finalmente el Ejecutivo puede seguir por su lado, jugueteando con el Congreso, poniéndose chapitas, etcétera, y luego Alberto Taro la salir a decir esto, por ejemplo, de la ministra de Salud. Porque claro, Dina Boluarte habrá pensado cuando dijo eso en la tarde, habrá dicho, uy, Coroy, pero Keiko me ha dicho que tengo que sacar unos cuantos ministros. Bueno, le voy a volar la cabeza a una, a una ministra, a la que le debió salir desde el comienzo, para darle un poquito, ¿no? Pero claro, uno diría, Fuerza Popular en verdad va a insistir que le faltan tres todavía ministros. Se va a hacer sentir el tema de la oposición. Yo repito que creo que no es tanto ese tema de la oposición, son fuegos artificiales que vota Fuerza Popular. Porque repito, Keiko habla a través de su bancada, y su bancada ha hecho casi nada para que se le considere oposición desde el Congreso de la República. Y repito, no hay oposición, no hay cambio de giro en este gobierno, no hay poderse reinventar si es que no sale Alberto Otárola. Pero claro, muchos dirán, bueno, si es que Alberto Otárola le da, ¿qué le queda a Dina Boluarte? Eso es lo que tiene que intentar ella. Y todavía está con esta majadería de quedarse hasta el 2026 sin tocar absolutamente nada. O sea, ella cree que se puede quedar hasta el 2026 con las cosas como están. Sin un plan Marshall para Apuno, sin ir a buscar finalmente de convencer al sur, ¿qué podemos hacer para mejorar? El Perú no puede estar partido, etc. ¿Cómo van a votar? ¿Cómo va a votar el sur peruano cuando venga la próxima elección?